A todos los condóminos de aquí de Playa Dorada Plaza, ahora Playa Dorada Moldo, a Comprez, mucha... ¿Está por aquí? Ah, no. A Comprez, quiero darle la gracia al señor Mariotti, a la familia Mariotti, que era antiguo propietario del cinema, del cine de Playa Dorada. En verdad, muy buenas noches a todos, civiles, militares, funcionarios y amigos. En verdad, la historia de yo, discursionario en el cine, ha sido a base de lo que está pasando ahora mismo aquí en Playa Dorada, lo que está pasando aquí ahora mismo en la plaza. El señor Mariotti, hace un buen tiempo, años, un año, siempre, cuando lo veíamos, siempre insistía en que yo le comprara cinema, que comprara el cine de Playa Dorada. En verdad, yo me negaba, porque decía que yo no sabía decirlo. Y él me decía, métete, que tú vas a ver que a él vale mucho beneficio, siempre con la ley de cine. Y yo lo escuchaba, dialogábamos, pero después desistía, hasta que recapacité viendo la situación por la que estamos pasando aquí en la plaza. Y hablando con el señor Comprez, dialogando qué se puede hacer por la plaza Pedral. Dijimos que había, que alguien tenía que motivarse, de aquí mismo, de los condóminos de Playa Dorada, porque yo soy condómino de distrito, que me voy a mostrarles aquí, de Playa Dorada, para que se motivaran más personas a querer invertir aquí en la plaza. Y yo le dije, bueno, pues vamos ahora, vamos a intentar, vamos a hablar con el señor Mariotti, le explicamos la situación, y el señor Mariotti dijo, hijo, yo quiero aportar también al relanzamiento de la plaza. Y en una asamblea, con los condóminos, yo le expliqué, le dije lo que podía pasar. Lo que estaban ahí en esa asamblea, ya están viendo lo que iba a pasar, y ya están viendo lo que está pasando. Yo le dije, pues sí le dije al señor de Tobón, ¿cuánto vale su local? ¿Cuánto valía? ¿Cuánto usted lo compró? ¿Cuánto vale ahora? O sea, vamos a intentarlo, vamos a traer el público de Puerto Plata hacia la plaza. Y gracias a Dios, ven hoy. No hay extranjero, y esto está lleno. Pues yo siempre confío en mi público de Puerto Plata. Piense que, por falta de experiencia, en este tipo de negocio, todo lo hemos hecho un poco rápido, las invitaciones, lo llegaron rápido, o sea, con poco de anticipación, poca hora, otros tienen horas que la recibieron. Pero mirálo aquí donde están, apoyando una nueva empresa en Puerto Plata. Y así mismo, yo le disuelto a todos los que nos apoyemos, unos como otros, que eso nos da fuerza. Nosotros los comerciantes tenemos muchas adversidades, tenemos muchos malos, muchas veces, malos años. Pero yo estoy muy gratificado con toda la presencia de ustedes aquí. Así que, miren la muestra, los niños de los otros condóminos. Todavía, Puerto Plata tiene futuro. Además hay que confiar, hacer negocio novedoso, y vamos a enfocarnos en el público de Puerto Plata. Y también del extranjero. Pero sí vamos a enfocar en el público de Puerto Plata. Nosotros vamos a pasar, cuando terminemos, unas películas. Vamos a tener dos películas que van a estar recibiendo cuando ustedes lo decían. Y en verdad me siento, como les digo, dándole muchas gracias a Dios también, que es claro, el primero, que es la gracia. Pero también muchas gracias a todos ustedes. De verdad me siento muy contento. A mi familia también, que siempre me apoya, en todos los proyectos que yo encamino. Ellos muchas veces me dirán, ¿y cómo tú vas a salir de esa? ¿Cómo tú vas a meter? Tú no sabes eso. Pero gracias a Dios, gracias a mi esposa, salimos adelante. Yo mismo también, yo le dije a ella la otra semana, tenemos que abrir ya el 27, porque ya las películas dominicanas se nos están volviendo viejas. Tenemos que abrir. Y mira ya, como hoy, vamos a abrir. Hoy vamos a tener una película, dos películas, y espero que le abragan. Así que muchas gracias por haber venido aquí. Muchas gracias.